¡Joder! O sea, eso más que una clase de aeróbil parecía una prueba de supervivientes. Pues a mí la clase me ha parecido flojita, pensaba que era el calentamiento. Pues a mí casi se me sale el corazón por la boca. ¿Será la primera vez que te salga algo por la boca en lugar de entrarte? Pues yo soy exprimida, ¿eh? Me ha salido zumo de la piel de naranja. Lo que pasa es que sois unas nenazas. No, lo que pasa es que nos lo tomamos con calma y tú eres una yonki. Yo no soy ninguna yonki. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aparta! ¡Quita! ¡Quita! ¡Aparta de ahí! Que si te lo vas a tomar con calma, no usas esta máquina, que es un desperdicio. Bueno, a lo mejor un poco adicta al deporte sí que eres. Sí, se llama vigorexia. Está relacionada con la anorexia. Oye, ¿sabíais que 9 de cada 10 mujeres se cree que está gorda? Sí, y 8 de cada 10 tienen razón. Mucho ejercicio es malo, hay que tener un equilibrio. Claro, el yin y el yang, pero en tu caso es el yin y el yang. Ahora que habláis de estadísticas, 9 de cada 10 médicos recomiendan hacer ejercicio con moderación. Y 9 de cada 10 novias a las que le lleva la contraria su novio friki acaban tirándose a otros. Por cierto, voy a desmayarme. Pero que sepáis que 9 de cada 10 desmayos no tienen nada que ver con el deporte. Así que no uséis esto como argumento. Alguien necesita azúcar urgentemente. Voy corriendo. ¡Nieves! ¡Nieves, tienes que relajarte con el deporte! ¡Te va a dar un chungo! Oye, que se acaba de desmayar. ¿Ya le ha dado un chungo? ¿Qué iba? No se considera chungo hasta que no te despiertas en el váter de los tíos sin recordar nada. Hasta aquí hemos llegado. ¡Nieves, se acabó el deporte! ¿Tú diciéndome a mí lo que tengo que hacer? José María, el único que hace lo que le mandas es Super Mario Bros. Si me quieres tienes que parar un poco con el deporte. ¡Una pesita rápida y ya! Si es que se ve claramente que no puedes estar sin entrenar más de un minuto. ¡Uy, eso ha sonado a reto, señora mayor! O sea, no tienes lo que hay que tener para hacer el vago. Que para eso también hay que valer. Por supuesto que puedo hacer el vago. Hasta podría ganar un campeonato de vagos. Los vagos no hacemos campeonatos. Nos da pereza. ¿Veis? Gentuza. Hasta no estás una semana sin hacer nada de ejercicio. ¿Una semana entera? ¡Sí! ¡Sí! Y si ganas te traemos bebidas isotónicas y te limpiamos el sudor siempre que quieras. Eso ya lo hace José María. Bueno, pues... Pues te damos preferencia a las máquinas aunque las estemos usando. Tú nos dices, aparta, y va y nos quitamos. Y puedo deciros, aparta, gorda. Sí. Bueno, eso ya lo haces. Ah, bueno, ¿y si pierdo qué? Ay, no sé. ¡Te tienes que chuscar a Chema! ¡Bien! ¿No puede ser dinero? No. ¿Aceptas o no? No me parece que esté compensado el premio con el castigo, pero como no voy a perder, ¡acepto! ¿Qué? He dicho que alguien necesitaba azúcar. Que sí, que creo que me ha dejado el bolso por aquí. Y no me puedo ir sin él, que tengo los condones ahí. Pues aquí no está, pero yo tengo. ¿Con sabor? No. ¿Con estrías? Joder, pues vaya mierda, o sea, prefiero el bombo, no te digo más. ¡Pillada! ¿Qué, qué, qué? Yo no estaba entrenando, estaba ordenando las pesas. ¿Ordenando las pesas? ¿Y qué te crees que somos idiotas o qué? ¡A chuscarte a Chema! Pilar, dale los condones. Y ahora te jodes porque no tienen ni sabor ni estrías. Chicas, por favor, dadme otra oportunidad. No se lo digáis a José María. Es que me estoy volviendo loca, que hasta busco los semáforos en ámbar para pasar corriendo. Está bien, no se lo diremos. ¿En serio? De verdad, confía en nosotras. Muchas gracias, sois las mejores. Y pensar que me paso el día poniéndose a parir. Mira, no se lo diremos porque le tienes justo detrás de ti. ¡Enhorabuena, Chepita! Bueno, pues ahí os quedáis con vuestras cosillas. ¡Ya! ¡No, espera! Que solo estaba ordenando las pesas. Que no creo que no me has entendido. Que ya... Es que me he imaginado que por fin lo hacíamos y de la emoción he gastado una bala. Pero me debes un practicar el sexo. No, no, no. No te debo nada, José María, que ya te he dicho que estaba aquí solo ordenando las pesas. Pues mejor. Así me da tiempo a recuperarme. Vanessa, tú practicas sexo muy a menudo, ¿no? No, mucho más. Lo que sea. Pues yo nunca. Y ya sabes lo necesario que es. Así que necesito que me ayudes. Joder, Chepita, que no. Que no me voy a acostar contigo. A no ser que estés súper borracha. Por lo menos podías hacer algún día el esfuerzo y quedarte hasta las seis de la mañana. ¿Eh? No, me refiero a que me ayudes a ganar la apuesta con Nieves. Ah, no. Eso es mucho más chungo. ¿Has pensado algo? Bueno, creo que si nos ve a todos haciendo ejercicio, no podrá aguantar la envidia y acabará cayendo. Eso funciona. A mí me pasa con la comida. Cada vez que me veo a mí mismo comiendo, quiero comer más. Bueno, y a mí me pasa con los hombres, ¿eh? Claro, en cuanto me vienen provocando, pues también quiero comer más. O sea, venir provocando es que te digan buenos días, ¿no? Por ejemplo. Con la dicta que es Nieves al deporte, ahora mismo tiene que estar con el mono. Y hay que aprovecharlo. Lo de que te entre el mono, en verdad, a mí me pasó cuando dejé los donuts. Pero si te vas a tempar uno ahora mismo. Vamos a ver. Yo ya demostré en su día que podía hacerlo. Bueno, no se hable más. Sé que va a ser duro. Pero pensar que de aquí saldrá un hombre. ¿Qué viene, Kine? ¿Se puede saber por qué me has hecho venir? ¿Qué piensas? ¿Que voy a hacer pesas en casa con la aspiradora? Bueno, ayer abrí si cerrabas el horno haciendo sentadillas. Que no soy tonto. Vale, vale. Pues me voy a quedar aquí quietecita para que se demuestre que no necesito hacer nada. ¡Uy! ¡Uy, qué bien me sienta esto! Noto como mis tetas ganan firmeza y como mis pezones dejan de mirar hacia el suelo. ¡Ay, sí! ¡Uy! Yo también noto como me onvea mi corazón. El corazón está al otro lado, corazón. Ya, imagínate si lo noto. ¡Uy! Adiós celulitis, adiós estrías. ¡Hola, agujetas! Todo el mundo haciendo deporte en el gym, Tony. ¿Qué te parece, Nieves? Sospechoso. Si es que ya sé que esto es un circo absurdo, pero son ejercicios. Tres, dos, uno... ¡Aparta, gorda! ¡Venga de ahí! ¡Dios! ¡Qué felicidad! ¡Oh, me encanta! ¿Nieves, sí? ¿Sí? ¡Ay, qué feliz soy! ¡Nieves, te tienes que pagar tu apuesta! Venga, dale, pero vamos rapidito, que quiero venir enseguida a hacer pesas. Espera, ¿puede ser luego? Has gastado otra bala, ¿no? El cargador entero. ¡La culpa es tuya por gemir! ¡Ah! Ah, pues en un polígono, hay que pillar el tren... ¡Hasta luego! ¡Ay, hasta luego, triunfador! Cuidado. Nieves me ha usado para hacer el ejercicio que no ha hecho en toda la semana. ¡Otra! ¿Y eso es bala? Si tú eres la espesa, sí. Me ha subido, me ha bajado, ha hecho conmigo steps, cinta, bici. No me preguntéis cómo. Bueno, chico, pero por lo menos al fin te la has chuscado. Que no, que no, ella ha tenido nueve orgasmos y yo no he gastado ni una bala. Tengo el cargador tan lleno que me da que tendré que volver a las prácticas de tirón solitario. Pobre Chemita. De verdad, hazme caso y píllame algún día, pedo. Pero luego no me digas nada, ¿eh? Que prefiero no saberlo. ¡Chico! ¡Chico!